Así estamos garantizando por ejemplo la no discriminación arbitraria, es una palabra que hoy día nos cae mal a los chilenos, arbitraria se parece a otro tipo de palabras como árbitro, ¿no es verdad? del inversionista extranjero. No aguantó la tentación de recordar los avatares arbitrales de la Copa América, pero lo cierto es que lo hizo justo al promulgar la ley que involucra otro torneo, el que juega nuestra economía con el resto de Latinoamérica para captar capitales foráneos. La ley marco de inversiones extranjeras desde hoy ya es realidad. Esta ley que hoy promulgamos es una nueva herramienta eficaz y una poderosa señal del sector privado para trabajar juntos y a seguir haciendo de Chile un país pujante, abierto al mundo, con mayores tasas de crecimiento. Poníamos ciertas reglas y los extranjeros venían si querían algunos sectores. Nosotros hoy día queremos ir a buscarlos, queremos participar con ellos, queremos tratar de ver qué sectores, qué regiones, qué zonas, qué tipos de inversión queremos. Dentro de las medidas está la creación de un comité especial de ministros que asesorará al presidente de la república para el fomento y promoción de la inversión extranjera. Además se establecerán los decretos para la creación de una agencia de promoción de la inversión extranjera. Asimismo la norma garantiza el acceso al mercado cambiario formal y la libre remesa de capital y utilidades, la no discriminación arbitraria y la exención de impuesto a las ventas y servicios a las importaciones de bienes de capital que cumplan con requisitos específicos. ¿Cuál es el desafío de nuestra economía? Pasar a producir bienes más complejos, con más conocimiento, con más valor agregado se conoce y se dice fundamentalmente. Eso es lo que hacen los países cuando se van desarrollando y eso es un desafío. Según las cifras del Banco Central, la inversión extranjera directa en Chile alcanzó los 23 mil millones de dólares el año pasado, un 15% más que en 2013. Las medidas buscan mejorar estas cifras en tiempos de desaceleración. Lo más relevante para los inversionistas, tanto extranjeros que el caso, como los nacionales, es la confianza, reconstituir esas confianzas internas y externas, porque los inversionistas extranjeros no hacen más que creer o no creer en el país. La tercera semana de este mes se citará al nuevo Comité de Ministros para comenzar las tareas, a su vez que se llamará a concurso para reemplazar al actual director del Comité de Inversiones Extranjeras, Jorge Pizarro Cristi, quien declinó seguir en el cargo tras la polémica por las asesorías. Azoquimich, Rodrigo Villagrán, CNN Chile.